Ahora mismo yo voy a hablar. Venga a tu pelo. No se llaman a tu nudo. No se llaman a tu nudo. No se llaman a tu nudo. Pasa, pasa por lo que pasa. Ahora no... Primero era yo hijo. Después era a los gritanos. Mira que soy. Los gritanos en su fragua. Lleva a mi compadre. Ya estás ahora. Ya estás ahora. Gracias. 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 Gracias.